la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube amigos bueno vamos a ver qué hacemos ahora playa playa hace mucho que no vamos a la playa vamos a la playa bueno dale pero dale no te quedes enganchado del primer microsegundo dale la acumulación de fallos de este juego es increíble hay que matar a la estatua de la libertad bueno muy bien y esto qué es esto pensé que tenía que haber un túnel hacia el más allá pero no y ahora me lo da bueno la verdad es que como estructura deja mucho que desear no sirve para lutear no sirve para tirotearse no sirve para nada lo cual le hicieron para algo no bueno muy bien quedamos así bueno 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 ¡Gracias! Bueno, desayamos uno de la basura Esto no ha sido para nada Para allá se disparan Pero no tengo largo Cofre acá no hay Acá ya pasó gente Y se llevaron todos Y esto un arpón Dejaron la cerveza Ellos se la pierden Lícter ¿Dónde te metiste, huachín? Pero no tengo con qué tirarle, no tengo arma, ¿entendés? Pero no, la escopeta no sirve para jugar esto, la escopeta no sirve para esto, ¿dónde está el cofre? ¿Está acá? ¿Ese queda un cofre? ¿Dónde? Bueno, a ver, cinco, me llevo esto, listo. Tres, me llevo esto, listo. Bueno, seguimos casi en la misma, ¿no? Bueno, acá me tendría que llevar cuatro, esto, listo. Acá tengo tiempo de ir a las ruinas, me voy a las ruinas y listo. Bueno, acá tendríamos que cambiar esta por esta, no, 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 nada que ver. Acá tendríamos que cambiar, jejeje, esta por esto, sí, ha quedado otra. Y acá tendríamos que cambiar cinco por esto. мар iets, en realidad, ¿eh? Ahora, en realidad. Claro, no, no, no. Esa arma es una porquería ¿Por qué la ofrecen tanto? Si no, no sirve para nada ¿Por qué se me hace que hay un cofre acá? Ay, bueno Listo, quedamos ahí Bueno, estamos afuera nuevamente Muy bien No, no vayas que te vas a morir No salgas Bueno, acá tenemos que hacer así Tres me llevo listo Lo lamento por los autos Lo lamento Y acá tendríamos que hacer así y así Ahí estamos En realidad tendría que hacer así Así y así Listo, vámonos Lancha es la única que nos queda Ahí está la lanchita confiable Bueno Bueno, el problema que tenemos acá, Houston Es que tendríamos que ir por afuera Bueno, dale No podés ser tan hijo de puta, boludo Es una canuda del orto Es una canuda del orto Ahí está Ahí está Ya había sido súper luteado Bueno, muy bien Me había apuntado bien a la escalera Le había apuntado bien Me desvió Ay, no me puedo llevar todo esto Me encantaría llevarme todo A ver Acá tendríamos ¿Cuántas son acá? Acá son dos Cuatro Me parece que me voy a llevar esto así Y acá Tendría que dejar esta porquería Y tendría que llevarme Ay, me llevo esta Sí, me llevo esta ¿Qué armas? ¿Qué colección de armas tan rara? Bueno Ya fue luteado No dejaron ni oro Ni nada Sí, el oro está ¿Qué es eso? Bueno, no sé Bueno, si hay auto Puedo ir a buscar el Sí, hay auto 52 70 Lo que pasó por acá Se luteó todo Cuatro Bueno, hay otro globo por allá ¿Puedo ir a buscarlo? Quizás sí, quizás sí Sí, quizás sí Ahí medio como una lucha encarnizada ¿No? ¿Rel få con Пока? Srice También No papá Nosotros Ve que A 76 En En ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¿Sabes jugar? No me importa porque tengo torta Ahora estuvo bueno, ¿eh? Que estuvo bueno, estuvo bueno No logramos el éxito, pero... ¿Quieto? Ah, bueno Un arte abstracto, muy bien Bueno, acá no hay nadie No hay nadie, listo No vale la pena curarnos, me parece, ¿no? Bueno, somos siete, che Hay chances, hay chances ¿No? No una cosa... ¡Oh! ¡Qué chances! Pero... Bueno, hay lobos ¿Qué más podemos hacer por la humanidad? Podemos ir a aquella casuchita, ¿no? Bueno... Es más, debemos ir porque... El simple hecho de que estemos afuera ya... Lo hace necesario Se viene la bruma, amigo... Se viene la bruma, amigo... Se viene la bruma... Es más... O sea... O sea... O sea... O sea... Bueno, esta cosa podría ser muy innecesaria, ¿ves? Eh... 4 esto podría ser así la clave de nuestro éxito porque no vamos a tener tiempo de usar escudo ni nada no no, no me lo muero no, no, no vuelve y acá estamos en una es una encrucijada muy extraña Somos cuatro Bueno, dale ¡No! Así que soy un maestro de la conducción Que si no, no sé qué pasaría Muerto, muerto, listo, gracias Quedamos así Bueno, hay algo allá para lo tierno, ¿no? Un poco de oro Bueno Aquellos dos se están dando con todo Me parece muy bien Porque yo no tengo ganas de andar peleándome, ¿viste? Allá está Están arriba del techo peleándose Mirá que campeones Mirá que campeones los piden Ya se metió Se viene por abajo, ¿no? ¿Viste? ¿Qué es eso? Allá está Ay, hijo de puro Bueno, segundo, loco Bastante, 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 bastante Bien, mirá como lo dejé, mirá Mirá, qué hijo de su madre Desastroso, amigos, desastroso Bueno, espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse Compartir, comentar, darle a la campanilla, nos vemos la próxima Chau, chau, adiós Atención, aviso legal, este canal es ojo recomendar Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos Hola Hola Mi nombre es Ramón Vérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales Chau 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 Chau